Y esto es Puro Monarca Music ¡Ándale! ¡Ándale! Adiós California, niraxin, buchet, iretan, sienta Janin, nani, agusti, y paseari nortiz Caixin, niraxin, jimenita, iretan Había mexicana, pahuas, chale, curin, perenga, xali Paretsi, napan, paretsi, napan, buchet, michotan Adiós todos mis amigos Adiós, adiós todas mis güeyitas Adiós Sacramento California Adiós, adiós Los Ángeles California Adiós California Visita Luchipa Cualiciaca Adiós California Adiós California De parte de sus amigos El Grupo Ambición Adiós California Cualizero Cualizese Cualizende Adiós California mis amigos, adiós, adiós, todas mis güeritas. Adiós, Portland, Oregon, adiós, adiós, Seattle, Washington. Los Ángeles, California, visítanos aquí, Parco Alixacán.